La Municipalidad Distrital de Pau Cartambo ha realizado con éxito la puesta de la primera piedra para la renovación del puente de carretera San Genaro-Bellavista en la localidad de San Genaro-Pau Cartambo. Dicha obra será ejecutada por administración directa en un plazo de dos meses calendarios. Esta obra beneficiará a cientos de agricultores de la zona altoandina, asimismo a los transportistas de pasajeros y de carga que cubren la ruta Carhuamayo-Bellavista-Pau Cartambo y viceversa. Siendo ésta una vía alterna de importancia, es la razón que el ingeniero Luis Pomachagua Osorio, alcalde de Pau Cartambo, ha priorizado la construcción de este viaducto para superar el alto tránsito vehicular y dar seguridad a los viajeros que toman esta ruta alterna, por ser la más corta de ingreso al primer distrito productor de papas e hidroenergético en la región pasco. Este puente que va a ser el día de hoy la puesta de la primera piedra va a ser en beneficio de nuestros pobladores, tanto del centro poblado La Victoria, centro poblado La Villavista y así también del ámbito del distrito de Pau Cartambo. Una vez más agradecerle al ingeniero Luis Pomachagua Osorio, que está poniendo las fuerzas y las ganas en estos pocos meses que va estando dentro de nuestra municipalidad, están saliendo ya los proyectos. Desde aquí agradecer, en nombre de mi pueblo, agradecer que viene trabajando en comunicación con cada uno de nosotros. En estos 75 días hemos empezado a caminar desde el primer día a trabajar en beneficio no solo de San Genaro, de La Victoria y Bellavista, sino en beneficio de todo el distrito de Pau Cartambo. Lo primero es que nosotros tenemos que trabajar con el presupuesto que nos llega. Eso hemos estado programando, por eso es que ya hemos empezado obras en varios sitios. De la misma manera estamos caminando hacia la ciudad de Lima, hacia la ciudad de Pasco para conseguir más presupuesto, más obras. Como ya lo mencionaba, por gestión ya hemos conseguido cuatro obras de envergadura para nuestro distrito de Pau Cartambo. En ese sentido, hoy día estamos pues acá en San Genaro para poner la primera piedra de un puente que ha sido anhelado por los hermanos de San Genaro, La Victoria, por nuestros hermanos de Bellavista. Estamos aquí cumpliendo ese compromiso que nosotros hicimos en algún momento. Pero gracias a ustedes, gracias a las autoridades, gracias a la población de Bellavista, San Genaro, La Victoria, que han caminado en estos meses hacia el distrito de Pau Cartambo para hacer realidad este proyecto. Yo desde aquí les pido, hermanos, la unidad y trabajemos en equipo para que esta obra sea ejecutada lo más antes posible. Una, a las dos, y a las tres. Fuerte las palmas. Dos, y ya. Tres. Dos, tres. Suelten. Palmas, palmas. Adelante, fotógrafo, muchas gracias. Ahora a la madrina. A ver, madrina, usted también un poquito. De pasito nomás, no se apure porque hay tiempo. Ay, ¿está bien? Ya.